Hola amigos, soy César Porta de Casa de la Literatura y hoy les hablaré acerca del diseño gráfico de la exposición temporal Guatanave, el ojo y sus razones de Casa de la Literatura. La exposición Guatanave, el ojo y sus razones fue una muestra en homenaje al poeta José Guatanave, un reconocido poeta de los 70s y a su vasta producción que no sólo se limitaba al aspecto literario sino a otro tipo de disciplinas en las que él intervino y generó mucha mucha producción. Es una muestra muy rica que se dio en el año 2019 y dadas sus características el diseño gráfico jugó un rol súper importante en el desarrollo de piezas y adaptaciones que vamos a ver a continuación. La producción de piezas de diseño gráfico las podemos dividir en tres grandes grupos. El primer grupo corresponde a las piezas desarrolladas específicamente para la muestra, es decir, piezas que son construidas desde cero. Por ejemplo, el planteamiento museográfico toma como base, como punto de partida los cañaverales de Laredo, la tierra natal de José Guatanave y es por eso que se desarrolla este tipo de gráficas sintetizadas acerca del paisaje. Se hizo una visita a Laredo como parte del equipo de investigación para la muestra, se tomaron muchas fotografías, se hizo mucho registro y estas imágenes fueron trasladadas a estos ejemplos que al final fueron aplicadas en las paredes de la sala. Como podemos ver acá, es un detalle de una de las paredes. Tienen estos pequeños vectores de una manera muy sugerida, no tan explícita, es como unas pequeñas siluetas. También tenemos la adaptación, otra adaptación de gráficas, como en este caso de esta historieta de Cabriola la Cabra. Esta pequeña imagen también se sintetizó, se vectorizó para aplicarla en un segmento de la exposición que se llamaba Parábolas en Ruedos Melodías. Este tipo de piezas tienen un solo uso generalmente, que son para las paredes de la muestra y luego pueden servir de apoyo también para flyers, para material de comunicación, de la exposición y de casa a la literatura. Además de estas adaptaciones gráficas también tenemos la intervención de estos rollos de papel con poemas de José Guatanave, para lo cual también se hizo una diagramación de textos con poemas suyos, se imprimieron a tamaño, se hicieron pruebas y fueron finalmente instaladas. En este caso es un material expreso diseñado para la muestra. Acá podemos ver un poco más de detalle acerca de este material. Estos rollos de poema que caían desde el techo, estos vectores, estas imágenes de los cañaverales y la manera como se fusionan y se integran dentro del planteamiento museográfico. Lo que buscan estas piezas es poder aportar y alimentar el mensaje que se quiere plantear, la intención de la muestra, además de todos los elementos que vamos a ver. Como segundo grupo tenemos lo que respecta al retoque fotográfico. El retoque fotográfico tiene como fin optimizar la calidad de las imágenes. En este caso es un material súper amplio, no todas las piezas se pueden exponer en originales porque algunas como esta por ejemplo han recibido daños por el paso del tiempo o algunos defectos de origen como en este caso una pequeña veladura en la foto. Entonces es importante poder mejorarlas para que lleguen a sala en las mejores condiciones y también que sean súper elegibles, que se puedan apreciar de la mejor manera. Entonces lo que hacemos es que recibimos una imagen digitalizada. Generalmente siempre es bueno ir a la fuente porque a veces hay redescaneos sobre una original, entonces se trata de siempre buscar la pieza original y es a digitalizarla a la mejor calidad posible. Se hace una digitalización previa y se empieza por un trabajo de limpieza muy delicado de la imagen. La idea no es transformarla por completo. En este caso sí debemos recuperar un poco de información en el lado derecho, pero hay pequeñas rayaduras, rastros de polvo, manchas que sí vamos a limpiar para obtener un producto mucho mejor. Y lo que tenemos como resultado es esta imagen. Esta imagen que al final pasa por un proceso de impresión ya con medidas exactas dadas por museografía en base al planteamiento en sala. Acá tenemos otro ejemplo. Este es un detalle de una fotografía que también estuvo en sala impresa. Y vemos por ejemplo la imagen está en muy buena calidad, pero ha sufrido bastante deterioro en la pieza física. Entonces todas estas cosas son las que llegamos a eliminar para dejarlas como así, mejorar un poquito el contraste y dejar la foto íntegra. Porque en algunos casos las fotografías si bien se pueden imprimir a un tamaño pequeño también pueden servir para geografías, para ampliaciones que van de pared a pared. Entonces es importante tener el proceso de retoque bastante claro y que sea muy meticuloso. Los formatos de aplicación pueden variar. Pueden ir desde papel fotográfico, papel perla, celdex, como en este caso por ejemplo, que son piezas que están directamente pegadas sobre la pared. No podemos colocar la original en esos términos, entonces se hace una reproducción que se imprime en el material según sea el requerimiento de la sala. Porque a veces hay reproducciones que se enmarcan para integrarse con el resto de fotos originales. Y como complemento del retoque fotográfico tenemos el desarrollo de piezas facsimilares. Las piezas facsimilares son reproducciones que en este caso se realizan para que puedan interactuar con el público, ¿no? Hay muchas piezas, como en el caso de la exposición de Guatanave, como estos pequeños cuentos, estas historietas en las que además de tenerlas exhibidas, se consideró importante poder interactuar con ellas, que la gente pueda revisarlas y leerlas y vivir un poco la experiencia que tenía la pieza originalmente, ¿no? Entonces para este caso lo que se hizo, como en el caso del retoque fotográfico, es la digitalización de las piezas originales y se hizo una reconstrucción. Una reconstrucción de color, de forma y una reimpresión. Es decir, tenemos esta primera original que está con el papel amarillo por el paso del tiempo. Se rescataron los blancos originales, se levantó un poco más el color, todos los detalles posibles, para luego pasar a una degramación, ¿no? Como volver a producir esta pequeña historieta, ¿no? Tiene el logo de la exposición también colocado, ¿no? Como para destacar que es parte de la exposición esta reproducción, ¿no? Y finalmente esta pieza se instala en la muestra a disposición del público, ¿no? Para que puedan revisarlo, ¿no? Como podemos ver acá. Y también tenemos otra pieza similar, que es esta de acá, la de Yo soy un pájaro. Este es un pequeño cuento que si bien estuvo expuesto el original en la sala, también queríamos que el público pudiera tener acceso y revisarlo como tal. Entonces, este material se volvió a digitalizar, ¿no? Acá es mucho más evidente el desgaste que ha tenido, ¿no? Es una pieza bastante delicada, por eso estuvo enmarcada en una pequeña borna acrílica. Entonces, lo que hacemos es eso. Digitalizamos la pieza, también la mejoramos, mejoramos los colores, recuperamos toda la información posible, eliminamos todo rastro, en este caso de paso del tiempo, de deterioro del material, porque vamos a reimprimirlo en una hoja nueva, ¿no? Y también, lo que hacemos es organizar, volver a compaginar, como era la lápiz original, todas las páginas, para pasar a una final reproducción e instalarla en sala. Y bueno, este ha sido el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y ya nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.